Este peleado le quiere agarrar porque dice que le va a hacer ojos y ya no es una chiquita y aparte no tienes ojos, vele su padre Ya está ¡Bolita! Es que, sí, es que es del Roble también y ya te las conoce las canciones Ya está ¿A quién le quieres dedicar la canción, Pedro? Al Puga, Elisa, a toda la gracia que anda ahí y a toda la gente que vino Ya está A toda la gente que vino, se dice gracias Ya está Ok, Playa, Zora ¡Ay! ¡Bolita! ¡Hasta el rostro, Patel! A mi playa La vivienda Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida Y al Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¡Precioso! ¡Precioso! ¡A la brisa! 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 No le va a aplaudir nadie a nuestro amigo Pedro. Ándale, ánimo. Háganos el favor, por favor, hombre, ya está. ¿Quién quiere cantar la canción de Quiero Que Sepas del Grupo Talento? ¿Ok? Bueno, tomamos un pase, Pedro, para que nos acompañe. ¡Oh! ¡Háganos el favor, por favor, por favor! ¡Háganos el favor, por favor, por favor! A ver, ¿qué canción quieres cantar? De todos los delitos. Ya está. Ahora, la canción que quieres es la de Gary Holmes, ¿verdad? Te vas a acordar de mí. ¡Galí! ¡Galí! Te vas a acordar de mí, cuando más quieras quererlo. Te vas a acordar de mí, aunque jures nunca serlo. Te vas a acordar de mí, cuando llores de repente. Porque el amor que te di, no se olvida fácilmente. Porque fui yo, el que te enseñó a querer, el que cada amanecer te dio, todo de él. Oh, sí, fui yo, el que te enseñó a amar, el que cada uno respeta al Señor, lo que nunca vas a olvidar. Te vas a acordar de mí, cuando más quieras quererlo. Te vas a acordar de mí, aunque jures nunca serlo. Te vas a acordar de mí, cuando llores de repente. Porque el amor que te di, no se olvida fácilmente. Porque fui yo, el que cada amanecer te dio, todo de él. Oh, sí, fui yo, el que te enseñó a amar, el que cada desperta al Señor, lo que nunca vas a olvidar. Oh, sí, fui yo, lo que nunca vas a olvidar. El que fui yo, lo que nunca vas a olvidar. El que fui yo, lo que nunca vas a olvidar. El que fui yo, lo que nunca vas a olvidar. ¡Ale, el aplauso para Gerardo!